bienvenidos amigos recuerden comentar suscribirte activar la campanita de notificaciones en la descripción del video están los enlaces para crear sus cuentas gratis recuerden que la inversión está bajo su riesgo infórmense cada día para que hagan inversiones seguras y correctas este canal es solo es un canal personal de mis creencias y buscando la manera de tener libertad financiera para entonces lograr ingresos pasivos para poder entonces tener libertad financiera en esta ocasión le traigo sms profit que nos paga como en otros videos he mostrado nos paga por recibir mensajes de un centavo a cinco centavos por mensaje como pueden ver ellos nos explican la manera ahora vamos a confirmar forma de pago ya que alcanzamos el mínimo de retiro de dos dólares entonces vamos a solicitar vamos primero a cambiar el método de pago ya que había puesto bitcoin nos paga me mandaron el correo y me devolvieron lo que fue la cantidad ya que nos pagan desde 10 dólares para las transferencias como pueden ver un soporte técnico bien profesional aquí está el mensaje ya para bitcoin bitcoin yo puse mi billetera de vainas son de 10 dólares y paypal 2 dólares en adelante entonces podemos paypal aquí está el paypal pero creo que paypal tiene el sistema que no podemos grabar voy a poner un captura de pantalla no podemos grabar ya directamente así vamos a retirar unos 2 dólares ya cuando me den la notificación de la notificación de pago recibido anexar el vídeo recuerden suscribirse pulgar arriba yo no sé crecer no le cuesta nada vamos a buscar maneras y formas de ingresos ingresos invertir sabiamente esto es todo vamos a esperar depósito y mis amigos aquí nuevamente ya he recibido la notificación aquí está me he recibido dos dólares con treinta y nueve centavos dos dólares con treinta y nueve centavos wow acá me pusieron demás vamos a entrar a paypal la verdad que a paypal tiene dos dólares con treinta y nueve gracias por usar SMS por fin me han puesto hasta demás le retiré dos dólares con dos centavos para que vean porque paypal no permite el screen voy a ver como lo hago bien vamos a verificar directamente aquí el correo donde recibo los las notificaciones aquí está primero ok aquí está como pueden ver me enviaron dos dólares con treinta y nueve centavos excelente la comisión total es decir que que verdaderamente es una excelente aplicación para recibir mensajes aquí que nos pague aquí está y lo han pagado en la descripción del video está el link para que descarguen la aplicación directamente desde la página y la instalen en la página la aplicación paga es excelente así que anímense y si no cuesta nada igual que no cuesta nada un like comentar y compartir suscribanse ayúdanos a crecer amigos vamos a llegar a la meta de los mil suscriptores y hasta la próxima ustedes saben sms profito hasta la próxima y y y